Cuba Información Los grandes medios repiten sin cesar la tesis del supuesto fracaso del sistema socialista de Cuba, pero jamás hablan de fracaso del sistema capitalista cuando mencionan la pobreza, el hambre, la criminalidad organizada o el analfabetismo en tantos lugares de América Latina. Mucho menos cuando los problemas económicos y sociales se dan en países tan poderosos como Estados Unidos. Allí, una de sus grandes ciudades industriales, Detroit, se ha declarado oficialmente en quiebra, con una deuda de más de 18.500 millones de dólares. Ocurren los inmensamente ricos Estados Unidos en el país que domina, explota y expolia a tantas naciones del mundo. En Detroit, antaño capital del motor y hoy capital del crimen, según el propio FBI, el 26% de las personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hay 78.000 edificios abandonados. Como ejemplo del deterioro de los servicios públicos, solo un tercio de las ambulancias trabaja, y el 40% de los servicios de iluminación no funcionan. Los ciudadanos deben esperar una media de 58 minutos para que la policía responda, cinco veces más que en el promedio del país. Detroit es una especie de ciudad fantasma, amada por fotógrafos que buscan su encanto sórdido y decadente, y han inventado un estilo, el ring porn, o pornografía de ruinas. Por cierto, sobre esta ciudad ninguna potencia extranjera ha impuesto un bloqueo comercial, ni tiene vetado el crédito o la inversión. ¿Se atreverá alguno de los grandes medios a afirmar que, definitivamente, ha fracasado el sistema capitalista de Estados Unidos?